El Partido Popular recuerda su compromiso con el campo de Gibraltar. Lo hace a través de la vicesecretaria de Organización del PP, Ana Beltrán, quien hoy ha mantenido un encuentro en Algeciras con dirigentes locales y provinciales del partido para analizar diferentes temas de actualidad. Entre otros, la puesta en marcha del Plan Especial del Campo de Gibraltar, un plan necesario para la zona que incluye medidas ferroviarias necesarias para el desarrollo económico de la comarca. Ese plan tan necesario para esta tierra, para esta comarca, que incluye medidas, sobre todo las medidas ferroviarias, que es la que más se reclama y queremos reclamar desde aquí, la actualización de las vías ferroviarias para la conexión Algeciras, Bobadilla y Madrid, que tanto importan para el desarrollo económico de Algeciras y de todo el campo de Gibraltar. Esta tierra tiene grandes posibilidades de desarrollo económico que hay que aprovechar. Por eso no podemos consentir que Sánchez, con ese plan que ya presentó en el año 2018, siga todavía sin acometerlo y sin tomar las medidas que requiere esta tierra, como digo. Asimismo, Beltrán ha destacado en el encuentro la gestión que realiza el presidente local del PP y alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, al frente del Gobierno Municipal. Un ejemplo a punta del trabajo que defienden los populares de servicio a la ciudadanía. Es un ejemplo de lo que es trabajar al servicio de todos los ciudadanos, que es lo que siempre hace el Partido Popular y por eso le quiero agradecer públicamente que su trabajo esté siempre al servicio de los demás, cosa que no hace ahora mismo el Gobierno de Sánchez. Por último, Beltrán ha hecho referencia a la actual situación de crisis marcada por el coronavirus, que califica de emergencia sanitaria y ante la que el Gobierno central dice tiene que poner en marcha ya medidas serias que eviten la propagación del virus.